Bueno, aquí estamos en la Facultad Veterinaria, primer día de cursillo, la aula número 4. Vamos a ver y preguntarles a ellos por qué eligieron esta carrera y de dónde son. ¿Me seguís? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Lucía, ¿de dónde sos? Corredor Capital. ¿Por qué elegiste esta carrera? Porque parece una carrera muy linda y soy voluntaria en la VETE hace tres años y bueno, quiero seguir con eso. ¿Y cómo te enteraste que estaba acá en Villa del Rosario? Mi veterinaria de todas las mascotas es egresada acá. Ah, muy bien. O sea, ya es como que está familiarizada. Claro, claro. Muy bien. Bueno, un caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Facundo. ¿Vos sos de? Corredor Capital. También. Sí. ¿Y cómo te enteraste? Por la señorita que la doy. Ah, ya le vamos a preguntar a ella cómo se enteró. Contanos un poquito por qué elegiste esta carrera. Eh, al principio no, mucho no me llamaba la atención. Ajá. Y bueno, ella empezó con un curso y todo eso y ahí fue llamándome un poco más. Ah, muy bien. Bueno, muchos éxitos chicos, ¿eh? Bueno, ¿tu nombre? Florencia. Florencia. ¿Cómo te enteraste vos? ¿Le dijiste a tu amigo? Yo, investigando en realidad, busqué facultades y encontré esta más cerca. ¿Y te gusta mucho veterinaria? Sí. Me empezó a gustar más cuando hice el curso de asistente veterinaria y bueno, y ahí ya me decidí por la carrera. Carolina, ¿sabés cuántos son en este curso? ¿Más de 90 o no? Eh, aproximadamente. Bien. ¿De dónde sos? De Santiago del Estero. ¿Y cómo te enteraste que veterinaria en Villa del Rosario esta carrera? Eh, por conocidos, digamos, y también viendo en internet comúnmente. Bien, bien. Bueno, muchos éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Luciano. Luciano, ¿dónde sos? De Córdoba, Capital. Bien. Luciano, ¿cómo te enteraste de esta carrera? Eh, por medio de internet. Bien. ¿Te gusta? Sí, es lo que siempre quise ser. Ah, muy bien. Bueno, éxitos para este año, ¿eh? Muchas gracias. De Córdoba, Capital. Me llamo Aldana. Bien. ¿Y cómo te enteraste? Eh, yo tengo una veterinaria conocida y tiene un asistente que estudió acá y me la recomiendo. Porque yo estaba pensando en estudiar en Río Cuarto. Ah, bien. Y me gusta muchísimo hasta ahora. ¿Ya visitaron toda la institución o no? No, hasta ahora nos dieron la bienvenida y después nos trajeron acá para dar la clase. Bien. Bueno, muchos éxitos, ¿eh? Gracias. Vamos por acá con las chicas. Mirá cómo se hacen las que escriben las chicas. Chicas, si no hay nadie que les dicte nada, ¿cómo están? Bien. ¿Tu nombre? Sol. Bueno, Sol, ¿de dónde sos? De Jujuy. De Jujuy. Bueno, Sol, ¿cómo te enteraste que estaba esta carrera en Villa del Rosario? Por medio de una amiga de mi papá, que es veterinaria y está trabajando allá. Ah, muy bien. ¿Y siempre te gustó? Sí, de chiquita. Bien. Bueno, muchos éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Ariel. Ariel, ¿de dónde sos? De Pilaco. Ah, cerquita. ¿Y cómo te enteraste? Bueno, ahí es más fácil, ¿no? Sí, tenía un profesor que había estudiado también veterinaria y, bueno, me dijo que venga acá. Bien. Así que, ¿te gusta esta carrera? Me gusta, me encanta. Bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, así estábamos viendo entonces todo el grupo de alumnos primer día de cursillo. A ver, alguien me dice, ¿cuántos días de cursillo tienen? Un mes completo. Ah, un mes completo. Bien, ¿vos de dónde sos? De Córdoba Capital. Bien. Y en el cursillo primer día, ¿ya estuviste anotando mucho? Sí. ¿Qué tal el profe? No, buenísimo. Re buena onda, sí. Re buena onda. Mal. Buen año, chicos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Acá tenemos gente de Villa del Rosario, ¿podés ver allá? Mirá. ¿Cómo están? Saludan la cámara, chicas.